Son ya las 8 y 44 minutos de la mañana, 7 y 44 en Canarias, continúan la sintonía de radio, esto es la mañana de Federico y es tiempo ya de tertulia. Saludar a nuestros contertulios, Bigito Rubido, ¿qué tal? Buenos días, Francisco Rosel, buenos días, Pepe García Domínguez, buenos días, y Miguel Ángel Pérez, que como siempre nos va a acercar a la prensa con Arriaga Asociados. Antes de iniciar ese resumen de prensa, sí que os estoy pidiendo desde el pasado lunes a todos los que estáis interviniendo en la tertulia que manifestéis públicamente vuestras reflexiones más personales desde los atentados del pasado viernes y hoy, que ha pasado una semana y muchos acontecimientos, muchas declaraciones y muchas actuaciones después, tanto dentro a nivel nacional como a nivel europeo como en el exterior, me gustaría saber vuestra opinión sobre todo lo que hemos visto desde hace una semana y lo que ha sucedido. Bueno, Bigito, si te parece empezamos contigo. Bueno, los atentados de París del viernes pasado es un capítulo más de una larga guerra que no es una guerra convencional, que no tiene delimitado el campo de batalla, que no tiene lugar ni tiempo, que es la guerra de una forma de concebir la vida y de concebir la sociedad, que es la de un movimiento inspirado en una religión muy concreta, frente a los valores de Occidente, es decir, el valor de la libertad, el valor, por ejemplo, de la igualdad de la mujer, el valor del crecimiento personal, el valor del laicismo, y tantos y tantos valores que Occidente tiene absolutamente consolidados y que estos movimientos, inspirándose en una religión que se dice religión de paz, pues terminan abatiendo, nunca mejor dicho, todos esos valores, incluido el más importante que es el de la vida. Por tanto, es una guerra, se ponga como se ponga, es una guerra. No es una guerra convencional, no es la tercera guerra mundial tampoco, no es una guerra donde estemos, donde no seguirán, y en fin, yo creo que o somos muy firmes en la defensa de esos valores que han hecho más libre a la sociedad occidental, por tanto, más justos, más cultos, más felices, es decir, aquí hemos progresado, o es en realidad una guerra contra el progreso. Paco, aquí muchos contartulios han llegado a decir que han sentido envidia de ese sentimiento nacional expresado en Francia. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Sí, yo creo que efectivamente solo deberíamos quedarnos con eso, efectivamente es una guerra, una guerra híbrida, porque es una guerra con unas características muy, muy especiales, pero una guerra que ataca, esa guerra híbrida, ataca no lo que se ha hecho mal en Occidente, que probablemente se han hecho muchas cosas mal, sino lo que somos. Confundir eso y no darse cuenta de que este ataque va un poco con los valores precisamente que se asentaron a partir de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad, es confundirse y no entender. Por tanto, la reacción, tenemos un enemigo muy poderoso que quiere acabar con ese sistema de vida occidental, que quiere un retorno hacia la Edad Media, porque es evidente que allí por donde pasa y los valores que establece, pues es como el caballo atila, de las culturas, de la convivencia, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos, ¿cuál es la clave? Cómo reacciona la sociedad occidental. Y yo creo que lo que está ocurriendo en Francia es muy alentador en ese terreno. Hombre, yo la duda que tengo, Rosana, es que muchas veces las primeras reacciones se producen efectos como el que estamos viendo en Francia. Pasado un tiempo, volvemos un poco a dejar de defensa de esos valores. Si Occidente, eso que algunos un poco despreciativamente llaman la vieja Europa y que a mí me parece valores fundamentales, los que permitieron la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se asientan esos valores. Los defiende, lo intenta propagar, conseguiremos una fortaleza que nos permitirá derrotar a este enemigo, que es un enemigo, insisto, no por lo que hicimos, que hemos hecho probablemente en Occidente muchas cosas mal, sino por lo que somos. Pepe, tú vienes de Barcelona y Cataluña, de Cataluña se está hablando mucho estos días porque la proliferación, por ejemplo, de mezquitas, ayer lo comentaba Planas en libertadigital.com, es evidente. Se habla de la pasividad de las autoridades, ya no solo políticas, sino policiales en Barcelona ante lo que está sucediendo. Y hoy Esteban Ulrich de Danal Español publica un interesante informe sobre la denuncia que han realizado varios profesores de Girona ante la avalancha de menores de origen magrebí y subsahariano que están pasando temporadas largas en las madrasas para luego volver otra vez a Cataluña ya con un pensamiento totalmente radicalizado. Yo no sé si tú tienes esta información al respecto y si lo has podido vivir de alguna manera en tu día a día en Barcelona, en Cataluña. Hombre, en Cataluña mi población es, mira, yo ahora cuando coja el ave lo cogeré a las 12, cuando pase por Tarragona, en Tarragona para el ave y a nada, a 200 metros de la estación del ave, yo lo veo con el ave parado, me encontraré a unos 5.000 musulmanes orando en una esplanada que es un descampado. No es ninguna mezquita, es un descampado y siempre están orando ahí los viernes a esa hora, en torno a la una y media. Bueno, en esas circunstancias se da. El problema no son las mezquitas, aquí hay una mezquita perfectamente controlada que es la de la M30 y que es un centro de oración absolutamente ortodoxo y convencional. El problema son los parkings, o sea, en la zona vieja de Barcelona, en un casco antiguo, pues tú puedes ir por la calle y hace poco cenaba en casa de una amiga y oíamos un rumor, el rumor era el de oración en un parking, un parking desde el centro de Barcelona, es decir, eso no tiene ningún tipo de control, no hay ningún tipo de regulación y vete tú a saber qué se está haciendo ahí. Bien, se ha fomentado por parte de la Generalitat la inmigración musulmana, en concreto a Cataluña, por una razón de orden político que a nadie se le escapa. Esta gente no habla castellano, como lengua materna, es así de estúpido, no hay otra manera de calificarlo. Y además es gente con una gran facilidad, además para las lenguas, es decir, te encuentras con un señor con una chilaba y una larga barba con ese tipo de adscripción ideológica que te puede hablar en un catalán perfecto. Este tipo de paradojas incluso visuales se dan con frecuencia. Ahora, yo creo que en Cataluña y en Europa en general han fallado las dos grandes estrategias. Una era la del multiculturalismo, fundamentalmente centrada en el mundo anglosajón, en el Reino Unido. El multiculturalismo no ha funcionado. John el yihadista es fruto de ese fracaso. Y el asimilacionismo e intento de aculturación radical y rápida que se intentó en Francia, tampoco. Es decir, hemos creado bolsas de marginalidad en el Torno del París, que es donde sale todo ese lumpen. Yo no sé si el problema son las mezquitas, porque yo creo que este tipo de terroristas suicidas han visitado poco las mezquitas y mucho las webs cutres de internet o la prensa deportiva, que es a lo máximo que llega. Es decir, Ferran Saez Mateu, que es un filósofo catalán ensayista muy interesante, acuña un término que a mí me gusta. Habla de las identidades tristes. Esta gente ya no son musulmanes en un sentido canónico como lo podrían ser sus padres cuando llegaron a Europa. Tampoco son franceses. No son nada en realidad. Tienen un sentimiento de conciencia de segunda, de ciudadano de segunda. Están abocados a una cierta marginalidad no solo material y económica, sino también identitaria. No saben muy bien qué son. Y el islam les ofrece esa ficción de decir, bueno, yo no soy una basura. Yo soy un héroe que va a salvar a una civilización. Y además lo voy a hacer inmolándome. Ese perfil lumpen que tienen en general responde a esas identidades tristes. ¿Cómo se resuelve eso? Yo no lo sé. Sí, Pepe, si me permites. Decías tú lo de los parkings, los garajes. En un garaje se puede hacer una revolución tecnológica. El problema no son los garajes. El problema son los imanes, probablemente. Las enseñanzas que ahí se imparten y las doctrinas que se están haciendo. Yo creo que ahí es el asunto. Ahora Francia se está preocupando un poco el adoctrinamiento por parte de estos imanes. En España se han tomado algunas decisiones, pero en España no se ha expulsado todavía ningún imán. Y tenemos algunos casos bastante sangrantes como aquel de Fuenjirola, por ejemplo. Yo creo que ahí está el tema. ¿Cómo afrontamos ese problema? Hay una gran polémica. Es decir, tanto Gran Bretaña, por un lado, como Francia, han adoptado distintos modelos. Y los dos han fracasado. El modelo multicultural ha fracasado. ¿Por qué? Porque el modelo multicultural no logra la integración, sino lo que hace que son círculos separados, guetos, en los que no hay comunicación. Por tanto, son mundos. Ellos siguen manteniendo su mismo sistema de creencias, su mismo sistema de conflicto con las sociedades occidentales, pero no se produce esa integración. Y a mí creo que es el factor que debemos trabajar en ese terreno. No me parece que sea nada fácil, porque si han fracasado países que nos llevan a una entera importante como Gran Bretaña o Francia, nosotros tenemos un factor importante, que una gran parte de nuestra inmigración son personas que han venido a Latinoamérica, que comparten nuestros valores. Eso ha sido, en un primer momento, para nosotros un factor de estabilidad. Pero, claro, la integración de poblaciones musulmanas es mucho más complicada. Es lo que debemos trabajar. A mí, por ejemplo, en ese terreno me preocupa que para intentar dar asiento, se adopten posturas de una cierta descristianización de la sociedad española. Por ejemplo, lo que va a pasar en la Navidad madrileña. Claro. Entonces, decir ahora mismo, eliminar esas raíces de las raíces de la cultura occidental, que tiene unos valores sólidos del cristianismo después del proceso de secularización del propio cristianismo, pues me parece un error. Y ahora comenzar a decir, no, vamos a hacer así una Navidad como la que se pretende en Madrid, en Madrid multicultural, donde haya esto, lo otro, no sé qué, pero eliminamos los Belénes, eliminamos de cualquier referencia de ese tipo, a mí me parece un elemento de gran riesgo, porque lo que estamos consiguiendo no es la integración de esas poblaciones, sino diluyendo unos valores que es los que se asientan precisamente lo que yo decía al principio de la Europa moderna, y es una de las razones por las cuales se produce esa migración. Es decir, tenemos teocracias que es evidente que no fomentan la calidad de vida de sus ciudadanos. Huyen de ello, pero lo que no podemos hacer es que es la acogida a estas personas, lo que hagan es la transformación de nuestro propio mundo y subvertirnos a ese retorno simbólico a la Edad Media en la que yo hablo. Entonces, todos esos factores hay que tener en cuenta, por tanto, volviendo un poco, el problema no son, aunque no sea el mejor sitio evidentemente para rezar un garaje, pero en un garaje se puede hacer una revolución tecnológica, pero depende muchas veces de lo que se enseñe y lo que se imparta, y el problema son más bien los imanes, me parece a mí. Bueno, una de las medidas que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional fue precisamente el poder intervenir en ese tipo de reuniones, sin ningún tipo de orden judicial en este caso, todas las medidas antiterroristas que se aprobaron ayer, por unanimidad, una práctica de unanimidad en la Asamblea, solo seis votos en contra. ¿Vosotros os podéis llegar a imaginar una situación en España semejante o parecida, dadas las circunstancias y escuchando las intervenciones de nuestros políticos de las últimas fechas? Vamos a ver, la unanimidad que se registra en Francia, y ahí estoy de acuerdo con Paco, que las primeras horas es admirable, pero que evidentemente ahora ya Sarkozy ya, por ejemplo, ya... Sí, sale Sarkozy, pero también ha sido muy criticado, ¿eh? Sí, pero quiero decir que inevitablemente esa unanimidad es envidiable y sería deseable. Francia no tiene los complejos que tiene España, hoy es 20 de noviembre y la inmensa mayoría de los que vivimos en este país vivimos muy poquito tiempo con Franco, llevamos 40 años sin Franco, pero en este país todavía hay falsos paradigmas que se han instalado como consecuencia de lo que fue el franquismo que hace que, por ejemplo, cuando tú estás primando la seguridad, que no necesariamente va contra la libertad, la seguridad en muchas ocasiones, sobre todo en democracia, cuando se toman medidas a favor de la seguridad, lo que estás es intentando garantizar la libertad. La libertad, claro. Es decir, son medidas para garantizar la libertad, precisamente para defenderte de todos aquellos que atacan la esencia de la libertad. Yo creo que efectivamente, yo siempre, ¿cuántas mezquitas hay en la Unión Europea en estos momentos? ¿Cuántos barrios hay que no se puede entrar en ellos en Bruselas, en París, en Londres? ¿Quién escucha a los imanes? ¿Qué se sabe lo que se está diciendo en las mezquitas? Claro, aquí a un párroco que se le ocurra decir, vamos, no sé, la más mínima insinuación, van allí los feligreses y es que lo lapidan, lo linchan. Y aquí, sin embargo, se le está permitiendo, y yo también creo que hay una asimetría en la línea de lo que decía Paco, hay una asimetría de una tolerancia, sobre todo por la parte de la izquierda española, que en eso es bastante tonta, es tolerancia absoluta, porque entienden que eso es hacia todo tipo de credo religioso, mientras a la Iglesia Católica, que está enraizada en la cultura, es decir, no se puede entender España sin el Camino de Santiago, no se puede entender sin la Semana Santa sevillana, no se puede entender sin el Románico, no se puede entender sin la Catedral de Sagrada Familia, no se puede, no, no, es una de las raíces de la cultura y de la forma de entender la sociedad. Solo una postilla en defensa y un poco, refutando un poco ese problema de autoestima que tenemos siempre los españoles. España, tenemos muchos motivos para estar orgullosos de nosotros y uno de ellos, y además importante, es el que aquí no hay un movimiento extrema derecha tan extendido como lo hay en Francia. Es decir, los valores democráticos están muchísimo más consolidados en la sociedad española, pese a su democracia joven, que en Francia. Es decir, en Francia tienes a un movimiento importantísimo de extrema derecha, que pone en cuestión los grandes valores de la República, de libertad, igualdad y fraternidad. Marine Le Pen, afortunadamente, en España no existe, por tanto, no estemos pensando siempre, mirándonos fuera y diciendo, si fuéramos como ellos, yo estoy encantado de no ser como los franceses en este aspecto. Bueno, aquí, sin embargo, tenemos alcaldesas que dicen que lo que hay que hacer es dialogar con los terroristas y hay que empatizar con ellos y tenemos también... Sí, pero esa alcaldesa no representa el 30% de España, representa a una minoría que ni siquiera ha ganado en Madrid y gobierna en coalición, que no es lo mismo. Esa señora ahora mismo es una de las máximas autoridades en la ciudad, donde hasta el momento y hasta la fecha se ha producido el mayor atentado que se ha registrado en Europa, con el mayor número de víctimas, que es el 11M, del cual hoy parece que está prohibido hablar y quien habla es para identificarlo con lo sucedido en Francia, como por ejemplo los sucesos de Saint-Denis el otro día con Leganés, y ayer lo aclaraba perfectamente Luis del Pino, las numerosísimas diferencias que existen entre ambas circunstancias y ambos acontecimientos. A pesar de la tristeza que nos produce el ver, y lo reflejáis en el mundo también, hace referencia a ello Lucía Méndez, ese monumento a las víctimas, que a muchos no les gusta, pero que está ahí abandonado de la mano de Dios en Atocha y pasando los jóvenes y nadie sabe lo que pasó allí. Desgraciadamente en este país, como los besos de Becker, qué triste se quedan nuestros muertos. Desde luego, desde luego. Vamos, estamos hablando de los muertos del terrorismo y la mixta, los víctimas de ETA, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad, un poco con lo que dice Pepe, que yo creo que ahora se empieza un revisionismo con relación a la transición, es decir, yo creo que la transición en general ha sido un éxito, y hay algunos, y tú has apuntado, Rosana, en qué dirección van, que quieren hacer un fracaso de lo que ha sido un éxito. Es decir, la transición ha supuesto la integración y la superación de un régimen dictatorial y ha sido algo milagroso porque esa transición no la han conseguido otros países que han fracasado en el intento. Es verdad que hay cosas que corregir, hay cosas que reformar, etcétera, etcétera, pero lo sustancial no es hacer tabla rasa con eso. Y nos encontramos que hay grupos o personas que quieren hacer tabla rasa con eso y yo creo que debemos oponer. Yo creo que nunca ha habido, si se me permite la hipérbole, tantos antifranquistas como había ahora mismo, es decir, nunca ha habido tantos antifranquistas. Es decir, Francia superó la Francia de Vichy e integró, Alemania hizo lo propio, etcétera, etcétera. Y no te ves esos movimientos, tú te repasas un poco el callejero de París y ves que pasas todas las páginas de la historia de Francia, páginas más honrosas, menos honrosas, están reflejadas en su callejero. Aquí estamos haciendo un revisionismo permanente, siempre partiendo de cero. Y eso es un gran error que afortunadamente otros países, por ejemplo, Gran Bretaña, que en ese terreno es una gran elección para todos, que ha sabido siempre sumar, hacer las reformas y hacer sus propias revoluciones, pero no revoluciones que supusieran empezar de cero, sino ir sumando, ir corrigiendo cosas y ese espíritu no lo hemos conseguido. Pero, dicho lo cual, yo creo que hay que poner, y no quiero utilizar la expresión últimamente eso de poner en valor, porque me repunda un poco ese abuso que se dice, pero lo que sí es cierto es resaltar la integración. Y aquí no tenemos grupos de extrema derecha como puede ser en Alemania o puede ser incluso en Bélgica o puede ser el país ahora mismo del norte de Europa o de la misma Francia, que han estado a punto de ser la primera fuerza política de la nación. Vito, breve, si me permites. No, me refería a esta manía de tanto antifranquista, es que hay una parte de la izquierda de España que quiere estigmatizar, por ejemplo, al Partido Popular, pero a la derecha en definitiva, como los herederos del franquismo, cuando muchos de ellos ni han nacido, ni siquiera secundan ni tienen nada que ver con el franquismo, pero es como una especie de deslegitimación democrática de la izquierda hacia la derecha, que es recurrente en España en los últimos años. Y me parece que esa superioridad moral de la izquierda, que no tiene, que no está fundada absolutamente en nada, tenía que ser, yo creo que combatida, en el mejor sentido de la idea de combatir, con argumentos y con serenidad, pero con fortaleza de argumental, porque no, es decir, es como hay un pecado original, el pecado original de la derecha española es que es heredera de Franco. Pues no, no es así. Bueno, vamos a continuar enseguida, tenemos que hacer ese repaso al resumen de prensa, pero antes nos vamos a acercar al corte inglés. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Muy buenos días a todos. Ya están aquí los cheques mágicos del supermercado del corte inglés. Importante, porque solamente hoy y mañana todas las compras que realices superiores a 50 euros te las devolvemos en cheques mágicos, todo, y podrás utilizarlos en tus compras de más de 50 euros. Aprovecha esta ocasión única y adelanta ya tus compras de Navidad. Hoy y mañana cheques mágicos en el supermercado del corte inglés. Damos un teléfono de atención al cliente, es el 901-122-122, 901-122-122. Ahí se pueden informar de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana que estamos abiertos, www.elcortingles.es y, bueno, pues cheques mágicos en el supermercado del corte inglés. Muchas gracias, Elia. Te escuchamos dentro de una hora. Y, bueno, Colacel, ¿al quién se lo recomendamos hoy, Miguel Ángel? Hoy está complicado, ¿no? Hoy está complicado. Bueno, yo es que siempre se lo mandaría a Carmena, pero de verdad que a esta señora vamos a dejarle de mandar cosas, porque si no, a Rita Maestre, por ejemplo. Luego hablaremos de ella y de su Navidad Multicultural. Colacel. Pues le recomendamos Colacel porque es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez o las estrías. ¿Y por qué? Porque tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar uno o dos sobres al día fuera de las comidas. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en Farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Tenemos a los ministros de Interior y de Justicia en Bruselas. Van a hacer una declaración, si no la han hecho ya en breves instantes, y veremos a ver qué es lo que tienen que decir. Sobre todo también de la seguridad en España, en nuestro país, que bueno, que parece que está todo en perfecta situación y en condiciones. Ayer charlábamos con la delegada del Gobierno en Madrid con Concepción Dancausa, garantizando, por supuesto, la seguridad a todos los asistentes mañana a ese clásico. Así que en unos instantes escuchamos a ver qué han dicho los ministros. Es la mañana. Así que nos tenemos que ir preparando y disfrutando de las últimas horas que nos quedan de otoño. En Madrid hasta ahora estamos a 7 grados, pero hoy la máxima va a ser de 20, así que la jornada va a ser más que agradable. En Valencia casi que van a poder ir a la playa, 27 grados los más atrevidos. Y la mínima en el Pelotón del Pasmo, en homenaje al jefe, Teruel, pero 2 grados solo, que para ellos 2 grados es una temperatura estupenda, vamos. Casi calor, ¿eh? No se tienen que poner ni... Los grados en Teruel es como estar en Jono Milo. Ya, por eso te digo. Manga corta. Bueno, a partir de mañana a lo mejor tenemos que contar otra historia, porque ya les digo que a partir de mañana comienza el frío, el frío de verdad, y seguro que lo vamos a notar. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rosana. Bueno, ¿cómo está hasta ahora el parque? Bueno, pues es signo mixto y plano. En este momento el IBEX 35 se anota un 0,23%. Hace unos minutos estaba un 0,24% abajo. Es decir, como decimos, signo mixto en el 35%. Cotizan 10.383 puntos en este momento. Apenas 5 valores del 35% se mantienen en verde en estos primeros compases de cotización en una sesión que estará marcada por declaraciones de Mario Draghi, el Banco Central Europeo, después de que se esté dando ya por hecho que la Reserva Federal norteamericana subirá tipos en el mes de diciembre. Como hemos contado muchas veces, es una historia que parece no acabar nunca y una vez suba a los tipos, que lo hará probablemente en un cuarto de punto, será una subida bastante testimonial, por lo que dicen los analistas, no es que yo sepa lo que vaya a decir Janet Yellen. También lo cierto es que los mercados probablemente ya lo habrán descontado como lo están descontando. En el mercado de renta fija, si podemos decir que está un poquito más moderado que en días anteriores, la prima de riesgo española está en 120 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años en el 1,68%. Bueno, y el otro día nos llamaba una oyente en la Noticia de Interés General de la ONCE, tenemos que hacer referencia a un gran concierto que se va a producir este fin de semana al que va a acudir mucha gente y una oyente nos decía, oiga, están hablando mucho del partido Madrid-Barça, pero es que este fin de semana en Madrid hay un concierto donde se van a concentrar multitud de jóvenes, ¿verdad, Sara? Efectivamente, y claro, la Sala Bataclan está ahí en todas las mentes nuestras. Hace meses que además las entradas de este concierto, del concierto de mañana, sábado en concreto, que coincide con ese derbi Madrid-Barça, se acabaron en prácticamente unas horas, como sucedió ya en mayo. Por eso se amplió su presencia en Madrid a hoy, a esta noche, viernes 8 de la tarde, algo de lo que los aficionados, entre los cuales me encuentro, nos alegramos muchísimo y los números de su éxito hablan por sí mismos. 30.000 personas, ni más ni menos, es lo que se espera que llenen hoy en ese recinto que va a hacer que el Palacio de los Deportes se quede hasta pequeño. Acompañarán a los de Tres Cantos en el cierre de la gira de ese tercer disco de La Deriva, un disco que me temo que nos va a quedar un poco desfasados a los fans, porque en apenas unos días, ese próximo 4 de diciembre, ya nos anuncian que se va a lanzar ese nuevo disco, 15.151. No sé si estará bien dicho, como lo digo yo, es el directo del multitudinario concierto que, como decía hace apenas unos meses, el 23 de mayo, si no recuerdo mal, se celebraba también aquí en la capital madrileña y donde más de 150.000 asistieron a ese concierto. Habrá que inventarse una salida Ya no hay timón en La Deriva La Deriva Ya estás pensando en sacar el árbol Ya quieres escribir los crismas Una referencia interesante que tenemos que destacar, ¿verdad? Pues sí, sí. ¿Te parece, Rosana? Como dice el jefe, nos ponemos navideños con la información que lleva Libertad Digital sobre cómo va a ser la Navidad organizada por el Ayuntamiento de Carmena, una información muy completa de Olivia Moya y empieza con un Carmena tira la casa por la ventana para poner el acento en una Navidad laica Vamos a hacer una Navidad fantástica Esto es lo que decía la portavoz Rita Maestre ayer durante la presentación y la verdad es que enumera una serie de cuestiones ¿Habrá Belénes este año? Que era una de las preguntas Pues sí, habrá cuatro, concretamente La iluminación Pues el pistoletazo de salida para la iluminación será el próximo viernes 27 de noviembre y brillarán desde las 6 de la tarde las luces navideñas Otra de las cuestiones a las que se referían ayer en esa presentación El Rey Negro va a ser negro que era una de las puntualizaciones que hacían los concejales las concejalas encargadas de esta presentación y sobre todo una de las cuestiones que más llama la atención el acento en la diversidad y la multiculturalidad de estas Navidades Va a haber una campaña de juguetes no sexistas También quieren hacer una guía para evitar la compra por impulso y para terminar se organizará una navideña Feria Internacional de las Culturas con talleres y juegos sobre percusión africana danzas griegas o karaoke chino Bueno, pues ahí está la propuesta ¿Caraoke chino? Sí ¿Y cómo es lo de la compra compulsiva? Porque van a elaborar una guía en la web que es para evitar la compra por impulso Por impulso Vamos, vas a acoger ¿Quién ha legitimado? ¿Dónde está escrito que la alcaldesa de una ciudad tiene que meterse en la decisión de compra de un ciudadano? Es una invasión absoluta en el territorio más íntimo que es, vamos, íntimo la intimidad que puede tenerse cuando un señor va a comprar O en los juguetes no sexistas Si en la carta de los reyes magos una niña pide una cocinita o pide un aspirador o pide una escoba Eso es un juguete sexista Sí, eso un poco Mientras el rey negro sea negro Ah, bueno, mientras el rey negro sea negro estábamos tranquilos Bueno, ahora ya vamos a... Hay que empezar a precisar porque debería ser negro más bien de Etiopía No vale un negro de, por ejemplo de Costa de Marfil o de Centro África Tiene que ser, no, para que sea rey ajustarse a la tradición tiene que ser desde la zona de Etiopía Hay otros aspectos también curiosos de esta Navidad Va a haber una gincana lumínica Las gincanas les encantan Sí, a los de Podemos les encanta, es verdad Lumínica Lumínica con el objetivo, esto entrecomillado de compartir y promocionar la cultura de la luz en el mundo por medio de una acción colectiva organizada y sincronizada y también un árbol de Navidad construido con cajas de cartón iluminado con energía producida por bicicletas Árbol reciclado, así lo han llamado Bueno ¿Y la bicicleta que hay que sentarse allí? No, claro, habrá que... Alguien tendrá que estar andando peda Más titulares Más titulares Pero vamos, más que... Bueno, se dice que se va a respetar los Belenes pero lo que es cierto es que se le va a quitar mucha visibilidad a los Belenes Pues de 50 metros el del Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid A 8 metros A mí me parece que desaparece, ¿no? Que tengo entendido, ¿no? Es decir, más que tirar la casa por la ventana realmente lo que tiran es el Belén por la ventana No nos engañemos porque lo que intentan es diluir esta celebración y que pierda un poco las raíces de la propia Navidad No han llegado al extremo del Ayuntamiento de Sevilla cuando gobernaba el Partido Socialista, Izquierda Unida que hablaban no de Navidad sino de fiesta de solsticio de invierno Pero vamos, ya apunta manera a esa dirección aparte del intervencionismo en aspectos que, hombre que creo que están en la libertad individual de cada ciudadano, ¿no? Y pasadas las Navidades, una fecha muy importante comienza el juicio del caso Urdangarín concretamente el 11 de enero y el diario ABC lleva una información exclusiva en portada Las defensas de Urdangarín y Torres valoran un pacto con el fiscal que incluya prisión y dice pues que haciendo referencia a la proximidad del juicio de que van a salir posiblemente pues una sentencia muy, muy perjudicial para ambos pues que ya se está valorando esta opción aunque eso sí, tendrían que someterse a tres cuestiones la primera, el ingreso en prisión de sus patrocinados segundo, la asunción de los cargos que se les imputan y no menos importante, la devolución de los más de 6 millones de euros cobrados indebidamente de las administraciones públicas Eso le parece más complicado, ¿no? Sí, bueno y siempre es una posibilidad de la que se habló, ¿no? Sí, siempre se habló de un pacto pero yo creo que Urdangarín no quería siempre creía que él estaba convencido de que no era necesario un pacto y que no iba a llegar a donde llegó Torres también, por otro lado creía que un poco al rebufo de Urdangarín podía también ser exonerado yo creo que ahora ya no les queda más remedio Se habló también de un pacto previo a que se celebrara el juicio Sí, por eso sí Eso era mucho más cuestionable este acuerdo, vamos a ver los términos del mismo pero yo creo que parece hay cosas bastante obvias el ingreso de prisión se tiene que producir me parece que la ejemplaridad obliga a ello vamos a ver en qué términos ese acuerdo la devolución de aquello que se ha sustraído a las arcas públicas me parece otra exigencia del mismo tenor Si se alcanzase ese acuerdo ¿veríamos a la hermana del rey sentada en el banquillo? Pues probablemente si se alcanza el acuerdo, no Claro, porque a lo mejor es ese sentido Yo creo que hay mucho movimiento y mucho... o sea, esto es la punta del exterior a mí me parece que hay mucho trasiego en estos momentos en distintos despachos precisamente en esa dirección intentando evitar que... Volver otra vez a ver a Cristina haciendo el paseillo Bueno, a partir del día 11 es cuando comienza, se supone, que el juicio pero tendríamos noticias, lógicamente, antes Más cosas que te hayan llamado la atención Miguel Ángel Destacamos, Rosana, en el diario El Mundo varios titulares relacionados con el tema de París por ejemplo, el principal Liberté, Galité, Fraternité, Securité haciendo ese juego de palabras también llevan a su portada que España lleva 1.200 agentes a la lucha anti-yihadista los jueces tienen intervenido 160 teléfonos y cambiando de asunto y hablando sobre Cataluña la dirección de la CUP retira el veto a más y lo someterá a sus militantes En una edición hoy especial del Mundo, Paco en donde, bueno, habéis hecho rendir homenaje el Día del Mundial de la Infancia ¿verdad? Y con el concurso de muchos niños que han hecho sus dibujos han ilustrado viñetas del propio periódico me parece que es una puesta en escena que está muy bien traída y creo que está Incluso han hecho la caricatura del jefe de Federico Exactamente y creo que le habrá parecido bien a ver si le ayuda a su pronto restablecimiento Seguro que hoy, por cierto le mete una cariñosa caricia a Arcadia Espada por su columna de ayer en donde hablaba del 11M si sabían o no los terroristas que en España se iban a celebrar elecciones tres días después Pues así es, Rosana se titula en esta cariñosa alusión a Arcadia Espada habla, Arcadia habla y dice que es sabida mi debilidad por Arcadia Espada sentimiento que espero mutuo pero ese afecto se le varía a culto idolátrico si explicara dos frases de su artículo de ayer Los que atentaron el 11 de marzo en Madrid no querían acabar con el gobierno del partido que tenía entonces la mayoría tal vez ni sabían que había elecciones Bueno, acababa de hablar Jorge Fernández Díaz desde Bruselas al respecto de las medidas de seguridad que se están llevando a cabo en España y que se van a llevar a cabo insiste en el mensaje de tranquilidad y esto es lo que acaba de decir Jorge Fernández Díaz que se reúne con sus homólogos de interior del Departamento de Interior en Bruselas Es evidente que la posibilidad de que quieran huir de Francia existe y es evidente que si quieren huir de Francia han de salir por alguna de las fronteras exteriores de Francia y entre ellas está España a esos efectos tenemos reforzados los controles fronterizos de manera intensa pero no hay ningún dato que avale ni que haya pretendido huir hacia España ni mucho menos ningún indicio objetivo en absoluto que avale que se encuentre en nuestro país Bueno, se está hablando de uno de los terroristas del terrorista que se está buscando en estos momentos cuando oí otro titular en la prensa y me refiero a la razón habla del problema de los controles en la localización del otro terrorista que fue abatido en Sandinís y que pasó por Alemania por Grecia por Bélgica Exactamente el titular de portada del diario La Razón fallo de los controles Abaut entró hasta tres veces en Europa además también hay diversos titulares en referencia a este caso que podemos destacar al que mencionabas tú anteriormente del español decenas de niños musulmanes de Gerona son radicalizados en madrasas del Magreb en el Nokia diario destacan el Estado Islámico amenaza con volar la Casa Blanca y en el confidencial nos cuentan que España sigue la pista de al menos tres coches sospechosos mientras última operaciones Francia comparte con España toda la información que están generando los ataques terroristas de París uno de los vehículos no estaría relacionado con estos atentados La seguridad es la gran cuestión que ahora mismo a todo el mundo preocupa y los controles cuando hay determinadas corrientes y en un espacio de libre circulación claro pues es complicado Esta gente tiene nacionalidades europeas estamos en el espacio Schengen hay libre circulación es muy complicado esto que dice el ministro usted no sabe si han entrado o no han entrado en España porque eso no se puede saber un ciudadano francés entra tranquilamente la gente de Gerona ahí viene a comprar tabaco a Francia ¿cómo sabe si han entrado o no? no lo puede saber esta pretensión de tener un 100% de seguridad no es viable no es razonable hay un margen de riesgo que no se puede controlar y no se puede garantizar la seguridad absoluta hay que convivir con esa incertidumbre y es así de crudo pero hay que decirlo a la gente porque es la verdad El asunto de los refugiados es otra cuestión de la que hoy no se habla tanto en la prensa pero claro es que está ahí Valls lo señalaba ayer y esto cómo se soluciona Germán Terz nos lo contaba ayer aquí en directo él ha estado en Alemania ha visto lo que está sucediendo el problema que tienen allí donde de repente aparecen autobuses y trenes con miles de ciudadanos sirios que aparecen en pueblos y allí la extrema derecha también empieza a coger auge precisamente como oposición a la política de Merkel de acogida indiscriminada de los refugiados Alemania es el el gran imán de que atrae a los refugiados sirios entre otras cosas por 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 el estado de bienestar que tienen pero sobre todo porque vislumbran allí la posibilidad de desarrollarse económicamente y porque además hay muchísimo musulmán en España curiosamente bueno Cataluña sí Cataluña atrajo mucho por la tontería de Jordi Puyol que no quería latinoamericanos que hablaban español y prefería marroquís pero pero salvo en Madrid Cataluña fundamentalmente Barcelona y alguna zona de Andalucía España tiene muy poca presencia musulmana frente a Francia o Alemania ahí el problema es efectivamente yo creo que se viene una cierta polémica si la entrada de refugiados facilita la llegada de terroristas hombre el terrorista va a aprovechar cualquier cualquier vía y esa sin duda la va a aprovechar y ponerle cerrar los ojos a esa realidad me parece una relación estúpida pero estúpida pero el problema no es ese el problema es la política de Schengen es decir si tú tienes un sistema de control de fronteras pues vas a tener un franco abierto continuamente a este tipo de venida de terroristas ahora se cuestiona mucho seguridad frente a libertad es que yo creo que ese no es el dilema es decir para que haya libertad tiene que haber una seguridad tiene que haber unas garantías es decir aquellos que contraponen una cosa u otra es evidente que el equilibrio tiene que ser un equilibrio entre ambos ambos conceptos que uno no aplaste la seguridad no aplaste a la libertad sin duda pero sin seguridad no hay libertad y hay por ejemplo en el tema de la y acabo Pepe en el tema de la política de fronteras lo mismo que no hay una política europea en muchos aspectos pues la política de fronteras es un coladero a todos los efectos a todos los efectos porque no hay intercambio real de información nos estamos dando cuenta ahora de que los países no intercambian una información correcta entre los órganos policiales es decir hay muchos flancos abiertos entre ese coladero pues agrava muchísimo el problema que tenemos pero hay una variable fundamental que no podemos perder de vista ningún terrorista árabe ha venido a Europa a actuar todos son europeos han nacido en Europa son ciudadanos de segunda generación ¿qué haces? ¿los echas de Europa? ¿a gente que es francesa de nacimiento? eso no se puede hacer consecuentemente tenemos el problema dentro y lo vamos a tener por muchísimo tiempo habría que ir a un proceso de integración cultural de asimilación y sabemos que eso es imposible es una buena voluntad desde el punto de vista retórico se puede afirmar pero no se va a producir porque no ha pasado nunca y consecuentemente bueno habrá que convivir con eso ya pero tampoco puedes convivir con guetos como el belga ¿no? del barrio pues yo creo que sí que tendrás que hacerlo porque si no ¿cuál es la alternativa? ¿qué responsabilidad tienen las autoridades belgas en este caso en haber generado ese foco de radicalismo? los demógrafos estiman que por ejemplo en España dentro de 50 años prácticamente la mitad de la población puede ser de origen musulmán yo creo que en fin yo no que claro cuando haces esta afirmación pues ¿qué tiene usted de contra? pues hombre no tengo nada pero me preocupa mucho que mi país pueda tener el 50% de la población musulmana y va por ahí entre el suicidio demográfico que representa la bajísima natalidad que tiene España junto con Italia las más bajas de Europa no así curiosamente Francia en Francia desde Mitterrand se le dio la vuelta con políticas natalistas al 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 envejecimiento pero España es junto con Italia los dos países que menos natalidad tenemos y luego hay otro otro efecto muy importante en el tema de la integración que contrariamente a lo que supuso por ejemplo en la y ya nos remontamos otros aspectos de lo que el descubrimiento de América etcétera etcétera el proceso de mestizaje que se produjo difícilmente entre los españoles y las 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 poblaciones aborígenes o no se va a producir con el ese es el problema que no vamos a poner de tener un mestizaje porque el mestizaje es garantía de que esa esa solidaridad ese equilibrio dentro de la población ese problema que le estaba abierto ahora mismo que es una realidad que tampoco podemos traer a los ojos porque el crecimiento de la población europea pues está prácticamente estancado y ese es el problema si se produjera ese mestizaje pues desactivaríamos uno de los grandes problemas que tiene el futuro de Europa pero el mestizaje por parte de ellos sobre todo es decir es que ellos son los que se oponen solo es comparable con alguna familia catalana que tan pronto se entera que el hijo es gallego y del Real Madrid pues no quiere no quiere tener relaciones que es hijo de gallegos no es gallego es hijo de le he contado una anécdota en privado y lo voy a hacer en público para que nos enteremos todos en fin igual se me descubre la fuente pero en fin voy a asumir a ese riesgo un alto funcionario de la Generalitat que ahora está en escencia me lo contaba y me hablaba de un cargo político muy importante de Juntos por el Sí que le confesaba consternado le confesaba es una señora le confesaba consternada la señora más o menos desde mi edad de unos 50 años de origen de comarcas que vive en Barcelona y que es alto cargo político y le decía no es que mi hija tiene un novia que imagínate es hijo de gallegos y de Real Madrid madre mía hace 3 años que tiene el novia y por supuesto no le deja entrar en casa esto suena a broma estábamos hablando de ocho pedidos catalanes no ha entrado en casa estamos hablando de un chico catalano parlante que vive en ese pueblo de comarcas pero que es hijo de gallegos y de Real Madrid yo cité en varias ocasiones la novela de Luisa Castro la segunda mujer donde relata la historia absolutamente autobiográfica de su relación con Rubén de Ventos donde también el desprecio de la familia de Rubén de Ventos a esta muchacha hay una cosa muy divertida en esa novela de ella que van por primera vez a Galicia va con Rubén de Ventos y le dice creo que están en Vigo me gusta mucho tu país y ella se queda consternada y dice no esto no es mi país esto es Vigo y también le dice a la madre de él a la suegra a la madre de Rubén entiéndela porque ella es de otro país tiene en cuenta que Rubén viene de una familia muy franquista el padre de Rubén era de extrema derecha pura y dura la extrema derecha catalana viene y está no ha salido esos casos existen y lo habéis ilustrado perfectamente pero la diferencia con respecto al islamismo como en el pasado fue con respecto al cristianismo es que el otro es un infiel ese es el problema entonces ya es más complicado esa propia relación pero volviendo a Cataluña y introduciendo el tema catalán es curioso porque ahora vemos que aquellos que son de fuera en fin los antiguos entre comillas charnegos ahora se han radicalizado se han hecho más nacionalistas y lo estamos viendo en el proceso de la CUP es una cosa tremenda la CUP dice que para asegurar y acabo para asegurar el proceso independentista ahora quiere ceder y darle prestarle los votos algo que ya se veía un poco a más en las próximas hacer lo presidente antes de las próximas elecciones aún no conocéis a Rufián Rufián es un personaje que habrá mucho que hablar aquí en Madrid va a ser el número uno de la candidatura de Esquerra y es una especie de cantador flamenco que han puesto por delante pero con respecto a esto ellos están muy obsesionados con la población castellano hablante porque son muy conscientes de que la variable fundamental discriminante es la lengua en Cataluña el proceso lo que ellos llaman el proceso no ha funcionado y no hay una hegemonía hay una mayoría leve pero no hay una hegemonía absoluta en Cataluña por la variable discriminante que es la lengua las encuestas lo dicen por qué nos dividimos los catalanes a la hora de votar por la lengua no es la el eje discriminante izquierda-derecha es la lengua los castellano parlantes les guste o no no están por la independencia están por la lealtad a España y por eso aparece Rufián aparece Estebaños apareció el Fernández con el acento abierto etcétera porque intentan entrar en ese mundo es el gran fracaso histórico del catalanismo político el discurso oficial del catalanismo es hemos creado una sola nación no es verdad no lo han creado es decir la labor que tenían encomendada los medios de comunicación y la escuela fundamentalmente que era ese asimilacionismo ideológico no lo han logrado consumar y de ahí el resultado electoral desde Barcelona nos está siguiendo y escuchando ya Pablo Planas ¿qué tal Pablo? buenos días muy buenos días Rosana buenos días te estamos leyendo con muchísima atención como siempre estos días todas las informaciones que estás publicando bueno ayer rueda de prensa de baños esa rueda de prensa coral a la que nos tiene acostumbrada la CUP ¿qué conclusiones sacas tú? porque yo realmente tengo muchísimas dudas al respecto después de leerme esta noche todas las informaciones que es lo que quiso decir baños ayer en esa intervención sí también también me surge la duda porque juntos por el sí se aferra a la idea de que no de que no combinaron la palabra no con el apellido más en ninguna frase y entonces a ese clavo ardiendo se aferran yo entendí o concluí que se remitían a la super asamblea que tienen que celebrar el 29 de noviembre ya lo que decidan sus militantes y por ese lado es más que probable que sus militantes decidan que no apoyen a más eso por lo que se detecta en el ambiente en las redes sociales lo que dicen algunos cuadros de la CUP etcétera ¿y qué pasaría entonces Pablo? si nos ponemos en ese supuesto entonces nos vamos a la hipótesis siguiente serían las elecciones anticipadas pero hay una conciencia general en la prensa catalana en que la rueda de prensa de ayer fue crucial porque fue la primera vez que más no salió vapuleado de una comparecencia de la CUP entonces sobre esa base se entiende que hay campo todavía para negociar y que el nombre de más no está descartado definitivamente pero en cualquier caso hasta el día 29 no se tendrá un retrato fijo real y que pueda servir para interpretaciones consistentes de lo que va a pasar en la CUP y de lo que puede pasar en relación al proceso es decir si hay elecciones anticipadas que ocurre con convergencia con la plataforma esta y con Esquerra llevamos una semana de podríamos decir apagón informativo debido a los sucesos de París al atentado de París Pablo que es lo que ha pasado o como se ha aprovechado esta semana en Cataluña a nivel político de cosas que se hayan podido contactos que se hayan podido producir imágenes en algún confidencial estamos viendo encuentros de políticos con empresarios y que no nos estamos enterando o que nos estamos enterando y que no las estamos contando debido a los acontecimientos lógicamente esta semana se ha producido dos cosas que ha sido una rebelión dentro de convergencia un artículo durísimo del consejero de economía Andréu Masculley contra la CUP e instando al presidente de la generalidad a que en funciones a que convoque nuevas elecciones esta semana también OMS que era uno de los arietes del proceso es el número uno de la candidatura de convergencia que se llamara la democracia y libertad para Madrid para el Congreso de los Diputados pues de repente ha abrazado la hipótesis de que a lo mejor después del 20D que en fin es mejor llegar a la independencia negociando que no por la vía directa esto ha provocado un calentón en la CUP que ayer se quejaba agriamente ásperamente de la presión mediática que están sufriendo y de las dudas que empiezan a aparecer en convergencia a quienes han dado en llamar neo-autonomistas y después un dato que a lo mejor es muy simbólico que es que Jordi Clos el presidente del revio hoteleros ha dicho que traslada sus negocios a Madrid por una cuestión de estabilidad que es el dueño del Urban del Hotel Urban de Barcelona sí es el dueño del Clarice que sí es de varios hoteles más de la cadena de Derby Hoteles y además es un bueno es un hombre de cierta proyección social un mecenas cultural un experto en arqueología egipcia etcétera y una figura en fin de cierto prestigio en la ciudad un gran burgués y y se marcha es decir cuando empieza a desertar entre comillas ese tipo de personas tan implicadas en la vida ciudadana en la vida política cultural y económica pues es que algo algo va mal algo va realmente mal dentro del proceso bueno pues Pablo te seguiremos leyendo y por supuesto escuchando aquí en el radio muchas gracias buenos días buenos días buenos días bueno hasta aquí el resumen de prensa con Arriaga Asociados enseguida vamos a escuchar a los oyentes Arriaga Asociados líderes en derecho bancario les ha ofrecido el resumen de prensa faltan muy pocos días para que tengas que canjear tus valores o bonos convertibles con grandes pérdidas si aún no has reclamado en Arriaga Asociados te ayudamos a recuperar lo que te pertenece infórmate en el 926 9264100 o en arriagasociados.com Arriaga Asociados hagamos justicia Maite Leureiro buenos días de nuevo los oyentes hoy de que quieren hablar los oyentes o que les preocupa pues sobre todo la navidad la navidad en Madrid y hablan de Rita Maestre y le invitan a hacer lo mismo que hace con la navidad de tradición cristiana dice como es también nuestro país con las mezquitas por ejemplo cuando se celebre el ramadán si es capaz de ir a las mezquitas y poner allí pues símbolos españoles o cristianos etcétera es la mañana es radio bueno llega la navidad y los oyentes están preocupados por las navidades que nos ha preparado Carmena y Rita Maestre ayer las altacapillas pues presentando esa navidad laica que es lo que ellos parece que están buscando o pretenden en Madrid de hecho es lo que recuerda una de las oyentes ese capítulo de Rita Maestre para decir que bueno tampoco le parece mal del todo que no pongan melenes porque le parecería incluso un insulto que este tipo de personas que han asaltado incluso capillas se dedicara ahora a defender la navidad cristiana me gustaría preguntarle a la señora alcaldesa si en el mes del ramadán va a poner en las puertas de las mezquitas flamencas y guitarristas en cuanto a la navidad esta señora Rita Maestre no se han atrevido a quitarla bueno pues porque no se diga pero ya se sabía que iba a meter a todos los musulmanes porque ellos están con ellos y no pueden ir en contra de ningún musulmán porque están en su partido mire yo siento mucho que se quiten belenes de Madrid pero por otra parte también pienso una salta capilla que entra medio desnuda en una capilla cuando se está celebrando una misa o lo que sea y que se ponga a poner un belén ahora no tiene sentido vamos a hacer las navidades y estamos en España es que vamos a perder la identidad esta mujer por favor ¿qué piensa? estamos en España no se han quedado ahí ¿por qué no hacemos lo que va a hacer Francia de revisar las mezquitas y la que no esté legal cerrarla? bueno pues los oyentes opinan sobre la información que conocíamos ayer veremos a ver en qué queda esto de la celebración de la navidad a través de Twitter Miguel Ángel ¿algún comentario? pues también acapara este asunto los comentarios en Twitter Norberto nos dice Navidad multicultural ¿por qué hacerla para culturas que no la celebran? ¿acaso nosotros tenemos espacios en otras culturas? Araceli dice no me extraña que Manuela Carmena diga que un aspirador es un juguete sexista como ella no limpia y también tenemos que hacer una referencia a Francia que sale ahora en un teletipo Francia organizará el próximo día 27 un homenaje nacional a las víctimas de los atentados terroristas del día 13 en los que fueron asesinadas 129 personas y heridas 352 ha sido a través de un comunicado donde lo ha explicado el elisio dice que se celebrará en los inválidos de París a las 10 y media del viernes bueno pues ese homenaje el viernes de la semana que viene dentro de una semana bueno comienza la navidad la cesta de libertad digital a partir del lunes Federico Jiménez Losantos la venderá de manera adecuada y además comenzarán aquí las apuestas porque aquí Paco todos los años es el del jamón o el de la paleta es el que yo no sé tú Pepe si has apostado en alguna ocasión o has tenido yo siempre he intentado trabajar el jamón con éxito incierto por lo menos bueno pues este año este año la cesta trae jamón hay que decirlo pero bueno a partir de lunes como les digo Federico la va a vender y se la va a explicar y seguro que tiene aquí una cesta preciosísima para mostrársela solo vale 175 euros con el IVA y con los gastos de envío incluidos pero si son ustedes del Club Libertad Digital la pueden conseguir por 160 euros ¿qué contiene esta cesta? que es lo que nos interesa el jamón ibérico de Guijuelo entre 7 y 7 kilos y medio de peso que está muy bien una botella de cava pago de Tarsis el mejor cava según el año 2005 elaborado por pago de Tarsis en Requena en Valencia una botella de licor de naranja Federica en homenaje al jefe ¿tú la has probado? magnífico ¿sí? el licor de naranja Federica yo no lo he probado es que yo no lo he probado buenísimo bueno pues ahí está también en la cesta una botella de vino tinto aljibes de 2012 dos tortas de almendra de turno artesanal marquesán una lata de filetes anchoas de aceite de oliva de conserva sana maría dos botellas de aceite de oliva virgen extra y pueden conseguirla de manera muy fácil llamando al 984-1028 984-1028 bueno ahí está esa cesta de libertad digital reserve ya la suya porque se agotan enseguida hay que tener una buena dentadura para tomar esa torta ¿verdad? y ese jamón también el jamón los turrones las peladillas todo y por 39,95 al mes cinco pagos es decir sin ningún tipo de sorpresa lo podemos conseguir a través de Aegon Seguros que nos incluye seguro dental gratuito además de por vida nos van a hacer también descuentos para toda nuestra familia y nos ofrecen 30 especialidades diferentes más de 30.000 médicos a nuestra disposición y para llamarlos o sea para contratarlos solo tenemos que llamar a 900-177 177 Aegon 900-177 177 saludamos hasta ahora de nuevo a Elia Rodríguez Elia buenos días muy buenos días de nuevo bueno vamos a hablar de los adornos del vestido de nochevieja de los regalos de los juguetes de la alimentación por supuesto que antes hablábamos de los cheques mágicos del supermercado bueno ¿por qué digo esto? pues porque en el corte inglés no queremos que falte de nada y también vuelve el anticipo para tus compras de Navidad despreocúpate de los gastos para estas fiestas ¿por qué? porque puedes hacer tus compras llevarte todo lo que necesites hasta el 5 de enero para bueno hasta agotar el límite de tu anticipo y pagarlo cómodamente a partir del 29 de febrero o también fraccionarlo a partir de esta fecha bueno consulta las condiciones en tienda o en nuestra web www.elcorteinglés.es insisto vuelve el anticipo para tus compras de Navidad muchas gracias Elia son las 9 y 56 Isabel González buenos días buenos días bueno vas a acompañar a los oyentes hasta las 12 del mediodía a partir de las 10 en punto con la crónica rosa pero veo que traes la revista que como está en 10 minutos pues él tiene acceso al Harper's Bazaar con esa edición con Irina Saik en la portada pero que sin embargo no me interesa nada porque me tengo que ir directamente a la foto de Pedro Sánchez emulando a Steve McQueen muy guapo y hay que decir que sale bien en la foto efectivamente es una foto no sé si está excesivamente maquillado pero no lo parece y Pedro Sánchez gana cuando sonríe fíjate está casi reconocible de hecho pero no estamos acostumbrados a ver que los líderes políticos sonrían hablaremos de ello hablaremos por supuesto de la duquesa de Alba a las 12 en un par de horas se celebra el funeral del primer aniversario de la muerte de la duquesa parece que ya hay cierta paz entre amigos familiares etcétera pero la mitad de los hijos ya avanzamos que no van a estar por diferentes razones también hablaremos de otra fecha que se conmemora por llamarlo de alguna manera la verdad es que no es la palabra más indicada es el primer aniversario del ingreso Isabel Pantoja en prisión nosotros no dudamos de sus delitos pero sí dudamos de la forma que está siendo ella tratada con todo este asunto porque eso de la justicia ejemplar que no ejemplarizante tiene que volver a ponerse sobre la mesa en un tema tan serio la están prácticamente linchando a Isabel Pantoja bien es cierto que casi está mejor ahí dentro porque cuando salga y se encuentre lo que tiene en el panorama familiar efectivamente Isabelita que ya está de capa caída está muy enamorada de Alejandro dice eso comentó ayer en Sálvame y está muy dolida por todo lo que está pasando pero no va a hablar yo no voy a hablar no voy a hablar me imagino hasta que no le pongan por delante el cheque y hablaremos de ese duelo de reinas que no ha sido tanto ¿qué te pareció por cierto a ti? pues me pareció que Rania de Jordania es una it girl una it reina podemos decir que le encanta lucir estrenos y diseños y que Leticia apostó por un traje que se ha puesto hasta 12 veces ya y además de forma muy azar yo creo por supuesto a mí no me vais a pillar en un renuncio yo no estreno preta porter como hace a lo mejor tampoco era el momento más adecuado lo que pasa que la Jordana pasa de todo mira con quien está con eso te digo todo desde luego bueno pues de ese duelo también hablaréis y a partir de las 10 en punto hasta las 12 del mediodía Isabel los oyentes en tu compañía aquí en la mañana de Federico cuando queda un minuto para las 10 en punto Juan Pablo Polvorinos buenos días nos actualizas toda la información que estamos recibiendo y que está llegando a la redacción cuéntanos hasta ahora varios escenarios importantes Francia y bueno en la reunión que está teniendo lugar en Bruselas los ministros del interior en materia de lucha antiterrorista lo más importante es bueno esa reunión discuten cómo estrechar la vigilancia de sospechosos radicalizados y después de haber conocido que uno de los presuntos bueno de los autores de la masacre en Francia cruzó las fronteras de la Unión Europea hasta en tres ocasiones está sobre la mesa el debate sobre libertad y seguridad y sobre bueno el ministro del interior Jorge Fernández Díaz va un poco más allá quiere instaurar entre los países europeos controles como los que ya existen y conocemos todos a la hora de viajar por ejemplo a Estados Unidos en este caso hablamos del PNR que es un super fichero europeo común con todos los datos de los pasajeros hay que decir que en 2013 la Unión Europea lo descartó en medio del debate sobre la libertad y la confidencialidad de los ciudadanos y Jorge Fernández Díaz lo pone sobre la mesa pide que se instaure de nuevo este sistema y rápidamente varias noticias sobre operaciones policiales en la prensa francesa se habla de registros en una mezquita radical al norte del país ofrecen más datos sobre el terrorista suicida de Saint-Denis la chica normal hasta hace seis meses decían radicalizada por tanto recientemente y luego estamos pendientes Rosana de Manuela Carmena que estas cosas dan mucho juego preside pleno infantil en Madrid pleno infantil pleno infantil hoy es el día internacional del niño preside y estrena pleno infantil y hay que decir que estamos acostumbrados a las ruedas de prensa estrena también los desayunos con Madalenas con los compañeros de los medios de comunicación ahí está Jorge Madalenas de las que ha hecho ella no lo sé Rosana en su cocina no lo sé lo desconozco bueno veremos ahora que nos cuente luego Jorge Rivera qué tal están esas Madalenas de Manuela Carmena muchas gracias Juan Pablo gracias Francisco Rosel hasta la semana que viene Pepe García Domínguez hasta la semana que viene bueno Miguel Ángel aquí la semana que viene lunes a las seis con Federico Jiménez de los Santos Isabel todo tuyo vamos a ello chau 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 Gracias por ver el video.